y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos en a calvino noir parece ser que es un juego de algún estilo jazz de francia o algo así parecido la verdad es que no tengo ni idea de qué es este juego y realmente lo voy a estar subiendo porque parece interesante no en esta ocasión simplemente vamos a hacer un review para conocer un poco más acerca de biblical rain pommels the city but the stains remain the world could empty its oceans onto these cobbled streets and the streets would flush them right back nothing would change there are those who eventually flee and there are those who learn to exist here they accept the unyielding filth within and without they adapt and like everything else here these attempts are flawed something inside refuses to accept the stains and the filth a thought a question that refuses to surrender to the wreckage and ruin it calls to us from water remains of our former selves begging to be heard what value lies in a survival born from the deadening of one's soul bastante curioso ok no sé con qué me muevo ok se da click para poder caminar wow la verdad es increíble el juego las escenas la lluvia no sé cómo explicarlo la escena de profundidad se da increíble la luz cómo se mueve ah 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 ok aquí hay algo warning armed gangs active in this district observe curfews and do not approach this used to be a city now it's a sewer ok ok there's a decade's worth of misery carved on these faces in here and in this place they'd be wiser to drink from the ashtrays ok ok and ok ok así ak y pero n no ma n ag est lo no Unheeded, Raúl. Eso es bueno saber. ¿Alguien mensajes? Sí, alguien llamó a ti varias veces. ¿Quién? Una voz joven. Un acento extraño. Creo que no estarás tan soledad hoy. O si deseas, puedo arrangar para ti algo. Gracias por la oferta, pero desde la vista de tu clientela, no creo que no quiero a ti como un matchmaker. ¡Touchy and sarcastic! ¡Fine! ¡Here's your dream! ¡Keep the bottle! ¡Maybe it'll soften you up! Royal Court scandal, exclusive. Senior deputy accused of theft and bribery protests his innocence and claims the involvement of a scrambler. Ok. Bastante extraño. Coge el teléfono y lo subiremos. Ok, esperen un momento. ¿Aquí hay algo? No. Subamos entonces. Por eso es que hay elevador, pero no me deja. O son puertas o una habitación. Creo que es aquí. Ok, espera, espera, espera. Aquí hay una habitación. Oh, qué extraño. ¿Saben qué? La verdad es un juego bastante interesante y bastante bueno para aquellos que gustan de una buena novela romántica y policiaca con suspenso en plena noche de París, lloviendo. Si ustedes gustan de un buen libro de esos, una taza de café o un caballo, este juego le va a encantar. The band sleepwalks through a repertoire of jazz standards. If one of them felt dead under the spotlight, the audience of drunken insomniacs wouldn't notice. ¿Qué les dije? Sí o no? Jazz que apareciera. Más, qué magnífico lo juego, eh. Pareciera que están narrando. Ok, esto es en la parte de aquí. A ver, veamos. No aparece nada. Vayamos arriba. Ok, puedo ir rápido. Vamos a ver qué hay aquí. Parece que no hay nada. Y de este lado... Bueno, antes de ir a ese lado, que es parecido a donde voy, vamos a subir un poco más. Vaya, que es... Íntegramente fabuloso el juego, eh. ¿No creí que un juego de este tipo, de esta clase, fuera tan especial? ¿Y aquí no puedo ir? Vaya, increíble. Increíble. ¿Esto qué es? Prevención al menú principal, ranudar. Ok, el menú. La sala ya está ocupada por una colombia de roces, y una odora medicinal mezclada con la lluvia de lluvia y comida estalada. Un cadáver mejor, Ariel, también. Increíble, la verdad. ¿Hola? ¿Diga? ¿Estás el inglés? Una mujer sexy. ¿Quién está preguntando? Por favor, despegásemos el acto. No estamos audicionando para Hollywood. Algo me dice que no me ha llamado para ver las películas. Todos los lumburios de ingenieros del mundo me parecen en mí. Algo me dice que no me llamaron para hablar de películas. Ahora es tu turno de despegar el acto. Sabes quién soy o no estaría llamada. Tuve arroganza no te ganará tantos amigos, pero yo suspecto tuve un poco de preocupación sobre eso. Tengo trabajo para ti, esta noche. Simple trabajo y bien pagado. Sencillo y bien pagado. Mi especial no sale barata a nuevos clientes. No trabajo para desconocidos. Mis habilidades no vienen caras para nuevos clientes. No detalles sobre el teléfono. Me encontré al lado. Tienes cinco minutos. Ah, por eso estaba cerrado el piso de arriba. Interesante, ¿eh? Muy interesante que está en juego, la verdad. Esto ni siquiera pareciera un juego. Pareciera que es la imaginación de una persona que está narrando en su cabeza en un libro. Un libro bastante curioso, ¿no? Investigación policíaca. Ay, no, esa va a dar por acá. Perdón, amigo, perdón. Estoy investigando algo en especial. Aquí está la mujer. Sí, aquí está la mujer. Ok. Está esperando en la habitación de la cuenta. Un empleado en el trabajo que se llama el Moll. Estoy supongo que estos son muy especiales. Papos. Están relacionados con el trabajo de un ministro federal corrupto. Ignaz Riel. You probably know him He may once have been an honest man But those days are long gone Tonight we can obtain the evidence To finally do something about it Sounds like you want me to piss off Some pretty powerful people That's gonna cost you 150 marks, half now, half later You're every bit as mercenary As I was told Fine, 150 it is Now get to work Ok Somos como un Caso recompensas O como ahí dice mercenario Pero no me parece ser un mercenario Ok, vamos a hacer que corra Para ir un poco más rápido, ¿verdad? Vamos hasta abajo Entra en el sótano Wow, increíble El sonido de los relámpagos Es impresionante Como entro ahí Vamos por acá Uy, esto no estaba Ok, no te preocupes carnal Baja con cuidado El sótano es una coladera putrida Usar la linterna Haz clic en el icono de linterna De la esquina superior Estrada para encenderla La linterna hace más fácil Ver el entorno Y detectar objetos ocultos En la oscuridad Los guardias pueden ver la luz Así que úsala con cuidado Guardias Ok, no hay nada Ahí hay una luz No me agrada Es un viñedo esto Sí, por supuesto Esto tiene que ser Francia Impresionante El juego me está gustando bastante Ya veo la escogida Muy bien Ok, abres el candado Y listo Pasa Es impresionante La verdad Sí pareciera que es Que sea un narrador El que está haciendo esto Tranquilo Así que en el icono De esconderte Cuando lo vean En un escondito Cuando lo vean Es para comerte Esos escondidos Son ideales Para apartarse De la vista De los guardias Pero ten cuidado Tampoco Que hacen Invisibles Ok Ok Ya veo Los guardias Esperemos Vamos a ver Que es lo que trama Este guardia Creo que debía haber pasado Porque me va a ver Desde la ventana Esperemos Esperemos Ok Ya sé cómo va Vamos a ver Si se viene Para este lado O continúa De frente No, no, no No, no Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ok 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 Supongo Supongo Que ahorita Debe de subir Espero que no me vea Con la luz Puede subirse Aquí Aquí También Oh Puedo golpearlo Tú continúa Tú continúa Tú continúa Fíjate Fíjate Muy bien El tipo Ya no nos vio Muy bueno Oh Dios Espera 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 Ok Sube Vaya Me está Me tiene intrigado Este juego La verdad Es increíble Que hayan hecho Un juego De esta Magnitud De este tipo Y hablo Porque Es impresionante Vale Veamos Que hay por acá El tipo Ya se fue hasta allá Subió Ok Ok Está cerrado No creo que la puedo abrir No hay una llave Lo que necesitamos Es que ese tipo Baje Y se espera aquí un momento Para que nosotros Le podamos dar un golpe Supongo que lo noqueamos O algo así Vaya Si reunirse con una persona Al que le dicen el topo Ya es bastante Difícil Ahora solamente Hay que imaginar La verdadera misión Que tan difícil es Vaya veamos Vamos a esperar Vamos a intentar Darle un golpe Para ver Que tal Miren que los Las texturas No son la gran cosa Pues ya que es algo Wow La luz La luz A través de las escaleras Se ve increíble Y las texturas No es una gran cosa Que digamos Oh rayos Tienen los dos Esperamos que no pase nada Esperamos que no pase nada Vale Vamos por ahí Es ahora o nunca Vale Veamos si podemos Golpearlo Y si no se voltea Muy bien Golpealo 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 Muy bien Pues lo logramos Pero me dio un balazo Pero Lo logramos Tienen que encontrar La llave Pero es el tipo Y bueno Aquí ya podemos Poner la linterna Vean la luz Increíble Oh Aquí se puede entrar O sea Aquí va a haber Un guardia No creo que sea Tan sencillo ¿Verdad? Hay unas escaleras El tipo camina Muy Muy despacio Significa que va a haber Alguien Aquí hay algo ¿Puede que sea Brilloso? Sí Aquí hay algo Dinero Solo 20 Supongo que son tesoros Que hay algo Oye Está Realmente curioso El juego Misterioso Más que nada Interigante Y aquí Siento que Me va a cargar Toda Sí De hecho Y es que ya me bajé Pero lo que podría hacer Era Haber subido Uy Cielos Eso no lo esperaba Van a ver La tapa abierta Y hay algún problema Algo así Ok Miren Ahí podría haber subido Toquearlo E irme Y esperar al otro Y así Pues bueno amigos Hasta aquí voy a dejar Este review gameplay Del juego de hoy Se llama Calvino Noir O Calvino Noir Para los que no Sepan un poco de francés Y pues bueno Espero que les haya gustado Las gráficas No son la gran cosa La personalización Tiene lo suyo La luz tiene unos cuantos Errores pequeños Pero bastante curiosos Con los objetos A su alrededor La verdad El juego Para mi Se ha ganado un 10 Está increíble Si gustan comprarlo El link está en la descripción Está a través de Steam También lo pueden comprar A través de su página Pero es recomendable Que lo compren A través de Steam Ya que siempre Los que están informados De noticias Fotos Screenshots Guías Etcétera Y etcétera Bueno banda Pues hasta aquí Dejo este episodio Espero que les haya gustado Y esperemos que Les haya gustado tanto Como para que lo siga grabando Nos vemos en la próxima ¡Quartos'ta! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.